Noche de Roma Por mi balcón Noche de ronta Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar Música 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 Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Música Que vuelva Música 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 Que hacen daño, que dan pena y se acaban por llorar